Es un taller de lectura expresiva y dramatización que es para niños que están entre cuarto grado y séptimo grado. Contanos un poquito cómo lo vas a llevar a cabo teniendo en cuenta esto de la dramatización, hay un poquito de actuación. Claro, lo que se va a hacer hincapié es la parte de lectura y después como herramienta voy a utilizar la dramatización para que los chicos logren actuar un pedacito o algo de lo que están leyendo como para que tomen conciencia digamos de cómo se puede aplicar la expresión en la lectura. ¿En qué está motivado el dictado de este taller? Bueno, yo a través de mis talleres de teatro cuando hacíamos lecturas o por ejemplo yo en su momento estuve haciendo suplencias de música en algunas escuelas, cuando yo escucho como leen, noto que leen todo muy de corrido, no hay signos de exclamación, de pregunta, nada. Entonces la idea es empezar a trabajar sobre esto. ¿Cuándo, qué días y en qué horario se va a dictar? El taller por ahora está los días miércoles de 3 a 4. Si vemos que hay necesidad de armar otro taller no tenemos problema porque se puede armar otro día y otro horario. ¿Chicos de qué edades? Los chicos yo puse de cuarto grado a séptimo grado, no lo especificé por edad, sino por grado. ¿Hay lecturas seleccionadas? ¿Ya se trata de cuentos infantiles, fábulas? ¿Hacia dónde van a estar orientadas? Sí, yo estuve más o menos fijándome en el material que tiene la biblioteca, vamos a trabajar con ese material. Si los chicos quieren traer, también no hay problema, si quieren traer algo que les están dando en la escuela, alguna lectura también. El tema es participar, que no va a ser una clase de apoyo de lengua, sino va a ser un taller de lectura, que el chico participe y venga a todas las clases. Paola, ¿únicamente los chicos o los papás los pueden acompañar? No, por ahora voy a trabajar solamente con los chicos y por ahí que los papás acompañen desde casa, eso va a ser más fácil y un trabajo en conjunto. ¿Es una actividad que tiene algún tipo de costo? No, es totalmente gratuita. Reitéranos dónde, a partir del próximo miércoles entonces. Sí, a partir de este miércoles de mañana, sería de 3 a 4, se pueden venir a anotar, y si no, el miércoles que puedan, no hay problema, están a tiempo todavía para anotarse.